Uno contra uno contra uno Bueno, he escuchado por ahí un Mando Pro Como ya estamos acostumbrados y habéis estado en cualquier evento De Smash Bros, chicos Pero bueno, vamos a darle Comienzo al combate Me tintea un poco que hay a veces que, por ejemplo Abajo a la derecha tienes el marcador De Sonic, pero Gerao está Arriba a la izquierda Es como los vídeos estos Anti-talk, que no son anti-talk de Twitter Me da un poco de cosilla Pero bueno, hay que adaptarse Bueno, ahí está, ahí le cambian muy bien Vamos a ver, ahora si no se toca Se te va un poquillo Mira luego como se sufrean muy bien Es Spindas Sí, Spindas, vale O sea, es Aunque eso no es un Pokémon Es Spindas El hachazo que caía en la cabeza de Sonic Y le cortaba el recovery Y ahí estamos viéndose muro de proyectiles Utilizaba el Down S-Mash, muy bien Simon para cubrir todas las opciones Fíjate, utiliza el Boomerang Para que llegue al revés a la vez que la botellita Cubriendo muy bien las opciones Es Spindas Es Spindas Que se desliza por debajo del F-Tilt Mientras eso sea lo que le detenga aquí No sé si es tanto ese F-Tilt Que es una herramienta de Belmont Yo creo que bastante buena Gerao que se encuentra ya 115 Tiene que sacar un poco de montaje Si quiere matarlo ya Mientras que Belmont Aunque es un personaje que no tiene mucho recovery Yo creo que mata bastante Tiene muchos propios para matar Tiene el ancha, tiene el fuego Y tiene de todo Sí, además un látigo que te coja muchísimo rango mal dado Además pueden llegar a ser bastante safe de tirar A no ser que el otro jugador se lo espere Y puede hacer un dive in o algún tipo de approach Ahí está El backer perfecto Y este Kinoise que pone la primera kill de ventaja en el marcador Vamos a ver si Gerao consigue recuperar Para volver a entrar en el combate de forma igualada Que bien la hacía Kinoise con esa ledsrap Que ponía a Gerao En necesidad de cubrirse un poco en ese escudo Vamos a ver si mantiene esta lead de las dos que tiene Kinoise Uff, que le ha buscado ese palancazo random ahí para matarlo ya Quiere liberarse ya desde Belmont No quiere luchar contra él Y vamos a ver si logra matarlo ya Muy difícil, muy difícil entrarle A pesar de la velocidad que tiene Sonic Su hitbox es bastante pequeña Uy, cuidado que siguen castigando uno detrás de otro Míralo otra vez Uy, que bien lo hacía Que bien lo hacía ahora Kinoise para volver al escenario con la finta Lo volverá a intentar Ahí está, pero lo ha cubierto muy bien Lo ha cubierto muy bien con el rico Chet Cuidadito, porque ahora le está castigando bastante Gerao que lo busca fuera del escenario Que bueno, pero aún así le da el savey de Belmont Y entonces que te llevas, pues no mata Pero te llevas ese golpecito Y una vez que se encuentra con una ventaja de 70% Pero esto puede ser un kill perfectamente Esa agua sagrada, un F smash y lo puede matar Así que Gerao no tiene que despistar Vamos a ver si llega a buscar los boomerangs Sabe que a Sonic le gusta saltar por el aire después del spin Cuidado que le va a castigar bastante ahí Llega el backthrow Uy, cuidadito que se estampaba contra la plataforma Vamos a ver, lo sigue buscando Sonic Puede llegar ahí Intentaba la leída con el up beat Se ha pasado de frenada Cuidado que Gerao ahora es Hamilton Y llega corriendo para intentar atrapar a Kinoise Está igualando la partida Está consiguiendo recortar la ventaja a Gerao Ahí está Ahora tiene el momentum completamente Está dominando No está dejando que Kinoise pueda jugar a su juego de los proyectiles Ahora se ha separado un poquito Yo creo que Gerao tiene que ser un poquito más insistente Más agresivo Cuidado, ahí está Ahí está Muy buena esa conflicto del agua sagrada Que pone a Gerao en su última stop de este primer game Kinoise que tiene que generarle ya daño Pero hemos visto a Gerao que le costaba matar un poquito Yo creo que no podrías seguir bien Mientras que Kinoise sí Lo que creo que no puedes hacer a lo mejor con Sonic Sobre todo que es bastante difícil acercarte Porque eres pequeñito Y todos tus golpes son tu hitbox No tienes nada que se extienda un poco más Entonces, uy, cuidadito Lo hacía muy bien ahora Gerao Lo buscaba con el AppB Intentaba dejar el muelle Yo creo que Sonic debe ser muchísimo más agresivo Acosar muchísimo más a este Simon Para que no pueda utilizar su juego de proyectiles Porque en el momento en el que te alejas con Sonic Porque te da un poquito de miedo Le estás dando un espacio a Kinoise Y luego te va a volver a acostar a acercarte Kinoise lo hacía muy bien Porque como tú dices Mucho más espacio para alejar a Sonic Es efectivo que es una muy buena herramienta Si le da perfectamente a Sonic Entonces no le deja No le deja ni con mucha velocidad que tengas Aunque si no sea muy lento No le deja Nada, vamos a ver Vamos a ver Lo siento No estaba Estaba en principio un poco más de Kinoise Ahora sigo creando un poco más de Kinoise Pero esto puede ser de cualquiera Qué pesado Kinoise Qué pesadito Kinoise con las cadenas Ahí está el down smash que es suficiente Para acabar con la vida de Gerao Y pone el 1-0 en el marcador Es que coge la cadena de la bici Que se la ha dejado aparcada de fuera Y dice ¡Pum! Y lo echa de aquí Le reniega sus tierras Y Gerao que ha perdido el primer game Yo creo que Que podría haberlo hecho mucho mejor Yo creo que tienes que Como te digo Enfocar el combate de otra manera Ser mucho más agresivo Más pesado con Sonic Estar siempre boxeando contra Contra este Simon Y no darle espacio para los proyectiles Sabes que si estás completamente a melee No tiene opción para utilizar sus proyectiles Porque tiene bastante lag Entonces en el momento en el que le pares O le le das 1 Le puedes castigar completamente como quieras En el momento en el que con Sonic te alejas Tienes que volver a hacer otra vez ese trabajo De tener que acercarte De hacer dive in De esquivar 4 proyectiles Entonces te... Tienes que intentar evitar esta dificultad Muy complicado Kinois que Me ha mencionado que juega muy bien este Simon Lo va bastante sólido Le está dejando... A Gerao no le está dejando respirar Fue súper bien Pero Gerao que Donde empieza este segundo game Bastó más... Un poquito más fuerte Parece que... Se robaban el agua mutuamente El agua bendita Que no conseguía impactar finalmente Pero bueno Kinois por ahora Que la vuelve a sacar Uy lo enseña muy bien ahora Muy pocas opciones abiertas Sí, la verdad es que... Parece que Gerao le está haciendo un muchísimo porcentaje Pero viene Kinois También tiene una voz sagrada Por ahí de medio Que suba a 40% Y eso le está haciendo mucho a Gerao Está tomando daño muy rápidamente Gerao que se encuentra un poquito más campeando Como paetea Muy bien Esa velocidad es única Pero el chato que se resuelve más rápido del juego Vamos a ver si Kinois logra llevarse hasta el segundo game Igual que se llevó el primero Kinois Muy muy pesado Pero estoy viendo a Gerao Muchísimo mejor este encuentro Él estoy viendo... Ahí está La cadenita de la bici De nuevo Que no falla nunca Estoy viendo a Gerao Acercándose muchísimo más Jugando más a Melee Con menos miedo Sabe lo que tiene que hacer Sabe que tiene que acosar lo máximo posible a Kinois No para de buscarle Cada vez que se separa Está otra vez cerquita de él Para intentar castigarle Y está Coge el agua además La tirada fuera del escenario Cuidado los muelles que van a llegar Ese muelle que no cae afuera Pero no hace falta Porque no va a llegar Kinois A agarrarse al borde Y tenemos Reset Stokes Vamos a ver 0-0 Gerao como tú has mencionado Está jugando muy bien Parece que ha logrado adaptarse a Kinois Pero Kinois que no quiere dejar a perder La oportunidad de irse con 2-0 Y creo que pasas de pulso Imagino A 2-4 Y está demostrando que quizás el matchup de Simón No es un poco conocido por ahí Bueno vamos a ver Gerao Que por ahora lo sigue intentando Y ha conseguido además la ventaja A pesar de haber perdido el primero el stock Lo hacía muy bien Mixeando las recuperaciones dentro del escenario Para evitar que le acabe atrapando Kinois Con ese muro de proyectiles Pero lo estamos viendo muy inteligente Con los boomerangs lanzándolos Hacia el lado opuesto Para seguir teniendo opciones Con un boomerang extra Que aparece en el escenario Volando desde atrás Buscaba el upper No lo conseguía Ahora es Kinois El que tiene de nuevo el momentum Está dominando con los proyectiles Muy muy preciso El jugador de Simón Muy bien Jugándose neutral Bastante seguro Con los proyectiles No quiere Oh Mirálo como esquivaba Y castigaba con ese downfield De dos movimientos De nuevo el agua Buscaba de nuevo el F-Till Pero no lo encuentra Que lo que se encuentra en el 100% Lo cual puede significar kill Ese backer que lo esquiva por muy poco Si es el B No lo va a dejar esquivar Y Gerao se encuentra en el momento Muy desventajosa Uy Muy travieso Kinois Pensaba que iba a bajar con el down B Después del muelle Le estaba esperando con un down smash Pero Gerao Que ha seguido mixeando muy muy bien Sus approach y sus escapadas Para que no le coja con la guardia baja Sigue bastante concentrado El jugador de Sonic Aún así es muy difícil Durante tantos minutos Esquivar tantos proyectiles Es algo que te desgasta mucho A nivel mental Es algo frustrante además Que de nuevo Sigue cayendo muchos proyectiles Sigue haciendo muchísimo daño Gerao que lleva sin tocar A Kinois bastante rato ya Pero lleva con un 75% Mucho rato Ahí está Ahí está Cercao un poco mejor Buscaba sin hacer más No lo va a encontrar No va a conectar Y Kinois que de nuevo Resetea el neutro Los proyectiles Buscaba castigarle con el muelle Oh que bien No lo consigue Cuidado Gerao Es peligrosa Puede morir en cualquier momento Ahí está Muy tranquilo Muy bien Pues nada Gerao ahora que necesita Una kill muy temprana Tiene que intentar atracar Un poquito a este Kinois Para dejarle una situación complicada Algún fire fuera del escenario Después de un spin Vamos a ver si lo consigue Gerao Ahí está Lo busca Pero se cubre perfectamente Kinois Gerao que se vuelve a alejar Tiene miedo Está cayendo un poco en su juego Está intentando jugar De manera safe Y de manera defensiva Y yo creo que contra un personaje Con tantos proyectiles Es bastante arriesgado Jugar de esta manera Vamos a ver Pero aún así consigue la kill Ese doble fire fuera del escenario Que es suficiente Para hacer el reset de stocks A favor del puerco spin azul Y vamos a ver si consigue Llevarse en la última vida A este Kinois Para poner el 1-1 Gerao que está demostrando Una mucha mejor adaptación En esta última stock Ha subido a aprovechar La única debilidad La mayor debilidad Que tiene Simón Que es la recovery Buscaba esos combos En el 5% Gerao que tocamos Una vez la ventaja En esta set Vamos a ver Aquí no es que la cierran Un poquito a poco Muy igualados Muy igualados Los porcentajes Prácticamente simétricos Por parte de los dos jugadores Gerao que lo intenta Vamos a ver Kinois que ahora sí que Intenta medir un poco más Al milímetro Todo su muro de proyectiles Pero leía muy bien A través ¡Oh! Vaya directo Caía adelante Suya justamente En FSMAS Ha dicho Mira este puñito Has quedado directo Lo ha hecho súper bien Muy muy bien Gerao Además No está para nada Abusando del FSMAS Se lo ha estado guardando No solo durante este combate Sino durante todo el set Ha estado esperando Oye Que yo solo hago Spindas Que solo hago Aéreos Que no utilizo FSMAS nunca Y en el momento en el que Se ha acercado un poquito Lo ha visto claro Y yo creo que Kinois Tampoco se lo esperaba mucho Ese FSMAS Que pone el 1-1 en el marcador Sí Además Kinois Que parecía muy fuerte En este primer game Parecía que estaba Aprovechando mucho La desventaja de Sonic La desventaja de Sonic De no tener hitbox Se cambia el 1-1 en el marcador Eso da miedo Se cambia de personaje Encima Richter Eso counterpeak Sí, sí, sí Totalmente Partida totalmente distinta La que vamos a tener ahora Vamos a ver con qué Prende esta nueva cosa O Richter o Joseph Joestar Para los Hacedores de memes De JoJo ¿No te gustan? No te gustan Lo acabas de liar muchísimo ¿No eres fan de JoJo? Dilo No, no Acabas de dar paso al chat A que pongo aquí memes de juego JoJo memes Oye pues mira Yo me alegro Serás el único Porque yo Ahora mismo No me alegro para nada A mí me hacen gracia O sea Yo por ejemplo Ayer en Twitter Vi un opening de JoJo Pero le habían cambiado la música Y habían puesto zapatillas Del canto del loco Me parecía increíble Me parecía increíble O sea Pega un montón Con la estilización de JoJo Pero lo que le está pegando Un montón Ahora mismo Es Kinoise a Gerao Que le subió al 74% Y mientras que él se está aquí Relajándose Al 70% Gerao que necesita tocarle Yann y tal Darle aunque sea Un pequeño golpecito Es que le subió al 91% Tiene que estar Ahí atento Poco broma Que el Dast Attack de Richter Pegue en la En la plataforma superior También ¿No? ¿La devuelve? Uf El 76% Sí Yo creo que quizás por eso Sea que ha escogido este mapa Kinoise Para ver si aprovechabas Y le daba por arriba Y ahora Tiene que esquivar ese hacha Tiene que esquivar Todos los proyectiles Va a hacer una muy fuerte presión En el subo de Gerao Esto va a ser kill No No está encontrando Ninguna confirm De agua sagrada Uy Como volaba La agüita sagrada Desde una punta del escenario A otra Y Gerao que no llega Gerao que no llega Ahora mismo Kinoise tiene La partida muy de cara Gerao va a tener que hacer Una remontada Bastante complicada Teniendo en cuenta La diferencia de porcentaje Y como es el matchup Sobre todo Es muy complicado Landear combos Es muy complicado Siquiera tocar a Richter Y con tanta desventaja Puede ser un combate Muy duro Para Gerao Además que ahora mismo Este stock Que la ha perdido tan pronto Yo creo que Le va a descontentar Un poco este mindset Y le va a costar Es un golpe bastante fuerte Además que Viene de haber igualado El marcador 1-1 Viene de haber Conseguido lograr Un poco Cerrar la diferencia Entre los dos Y esto Puede complicarse mucho Por ahora En este stock Está recuperando Más o menos En el momento Gerao Está esquivando todo Ha landeado bastantes golpes Vamos a ver Si sigue un poquito Con esta tónica Ahí está Gerao que lo intenta Cancelando Haciendo un poquito De mixer up Para intentar confundir Al bueno de Kinois Que tiene una agüita sagrada En la mano Intentaba landearla Encima de Gerao Pero no lo conseguía Sigue el muro de proyectiles Es muy pesado Richter Buscaba el agüita sagrada Pero no lo conseguía Gerao que le lanza Fuera del escenario Intentaba leerle la vuelta Pero tampoco Era lo más acertado Del mundo Sufriendo muchísimo Gerao Le intenta atrapar Intenta hacer movimientos Extraños Sonic Para intentar confundir A Kinois Con esos cancel Pero tampoco Consigue desconcertar Mucho al jugador Que sigue con su muro de proyectiles Por mucho que cancele No va a cancelar La dominante El dominante a Kinois Haciéndolo muy bien Con este muro de proyectiles Coge esa agua sagrada Creo que no la tiene En la mano Pero bueno Gerao que Aunque igualado el porcentaje Tiene que volar nueve A las stocks Va a ir off stage A matar a Kinois Pero no va a encontrar suficiente De nuevo creado La vida en el game anterior Ahora va a dar La kill en este Gerao que da Muy bonito Con el parry Hacía ahí La tramita de Sonic Con el muelle Pero va a estar complicado Vamos a ver Gerao tiene mucho De rebontar Una vida de ventaja entera Están al mismo porcentaje Pero Gerao que está Una vida por detrás Lo tiene muy complicado Es que además Es un combate muy duro Tienes que estar Muchísimos Muchísimos minutos Con la cabeza Mil por hora Para seguir esquivando proyectiles Porque en el momento En el que te duermes Te vas fuera Pero lo hacía muy bien Gerao Vaya leída Leía perfectamente La recovery alta Que llegaba por parte de Kinois Y consigue poner un poquito Recortar La tierra que hay De por medio De desventaja Ahora que tiene el momentum Vamos a ver si consigue Recortar un poquito Más de porcentaje E igualar las cosas En el encuentro Sí, pero Gola Que ha igualado las stocks Que Gola tiene 146 En su marcador Tiene que remontar Muchísimo Tiene que evitar O por lo menos Robar una stock De Kinois Pero Kinois Que hace de no taunt Y todo Se pone a celebrar Perfectamente Como Cataluña Está cargándose al Sonic De Gerao Y el público Se anima un poquito Muchos ánimos Como tú dices Gritos de ánimo Para Kionis Que está jugando Una partida No Kionis Perdón Kinois Para Para Este jugador de Richter Que está Jugando en su tónica Durante tantos minutos Sigue con su incesante Juego de proyectiles Medido al milímetro Y por ahora Le está saliendo muy bien La jugada contra Gerao Este combate Que lo tiene muy de cara Vuelven a estar Even de porcentaje Pero con un stock De ventaja A favor de Kinois Vamos a ver Vamos a ver Se ha hablado Que lo has pagado Tres veces Cuatro veces Pero esta vez No malo tenerse un cooldown Otra vez Por Quint A veces se más agrada Vamos a ver Como usaba mucho Ese ganchito Oh que leída Gerao está muchísimo Seguramente es un clima stock Pase lo que pase De este round De winners Y vamos a ver Y vamos a ver Si la aprovecha El máximo O si va a hacer Kinois Que se alce Dominante Vamos a ver Uff Muchísima tensión En el ambiente Gerao Que puede estar A un golpe Tonto De irse Completamente fuera El efectivo Que no es suficiente El hacha Que llega Tiene que esquivarla Lleando en el aire Sigue castigando Con el látigo Kinois Vamos a ver Sigue con el incesante Muro de proyectiles Buscaba el agarre Después del agua Sagrada Todavía tiene poco porcentaje Gerao Que lo tiene complicado Vamos a ver Si puede aprovechar El rage Para hacer una kill Temprana Y tener siquiera Alguna opción Realista De poder poner El 2 a 1 Si pero Por ahora No tiene Gerao Que se encuentran Problemas Kinois Que aunque está Cerrando Muchas cosas Sagradas No está Acertando Ningún follow up No está conseguiendo Conectar Nada Después de ellas Quizás Gerao Haya sabido Esquivarlas Pero tiene que Resultar todavía A una gente Mucho más Que una Escota Además Si Lo tiene muy Complicado Vamos a ver Gerao Por ahora Que no se reinde Lo sigue buscando Tiene el rage Disponible Dos minutos Restantes En el combate Vamos a ver Buscaba SF Es más Un poquito La desesperada Intentando leer Los movimientos De Kinois El fire Que no es suficiente Para acabar con su vida Le busca Ahí No Es suficiente Y además Le golpea El abby Del propio Kinois Que lo utiliza Para volver al escenario Sigue con los Boomerang Sigue con los Ricochet Vamos a ver Gerao Que la busca Fuera del escenario Va a ser suficiente Gerao Que intenta El milagro Vamos a ver Si lo puede obrar Vamos a ver Si se mantiene Concentrado El jugador De Sonic Vamos a ver El chugador 2.0 Porque Gerao Ahora mismo Tiene que hacer Una maravilla Si quiere Llevarse Este tercer game Pero para comenzar A subirle porcentaje Kinois Que le está costando Muchísimo Matar Y solo queda Un minuto De partida Ahí está Ahí está Ahí está Vale Bueno Gerao Intentaba Buscar ahí Un último empujón Intentaba Remontar esta partida Pero le ha costado Muchísimo Si Gerao lo hacía Muy bien Pero al final Lo ha leído Muy bien Richter Ha dicho Tiene miedo De mis proyectiles Ha escudado 18 veces Después de subir Al borde Lo va a hacer Otra vez También Y al final Le ha acabado Agarrando Sabía que el throw Era suficiente Para acabar Con la vida De Sonic Y le ha salido Muy bien En la jugada Como tú dices Al jugador Qatar